Carrerita, acrobacia escalada, estamos aquí con mi personaje, como pueden ver muy guau mi personaje hermano es que... Pero bueno gente, estamos aquí con el Outarch, carrerita acrobática, como les digo, están a por 2, por 2 de RP y por 2 de dinero, así que pues nada. Estamos aquí con el personaje de Walala. Ay gente, vale gente, la verdad pues estas carreras me encantan mucho, así que pues nada, vamos aquí, cuarto ya vamos, o sea, nada gente, el coche que estaba volando ahora me está empujando, o sea, épico, épico. Pero bueno gente, vamos allá, son 2 vueltas, le ponen siempre 2 vueltas para que sea más conveniente el RP y pues nada, el dinero también. Así que pues nada gente, vamos aquí con el 2023, literalmente va, se llama 2023, o sea, el nivel, el nivel, no se llama 2023, pero se llama 2023 el nivel, el nivel del personaje de él, o sea, épico. Así que pues bueno, literalmente estamos jugando con el año pasado, ojito, 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 uy se laguea, se me laguea la Xbox, no me da más para procesar tanto gráfico, ojito, vamos tercero ya, vamos por los tubos, nada gente, épica la carrera. O sea, estas carreras sí que son épicas, vamos allá, épico, épico, vamos, gentes, este ya es el tercer video o segundo video que traigo al canal, creo, o que grabo porque todavía ni lo subo. Pero si están escuchando esto, también les voy a traer videos al canal de Junior2, porque ese canal lo tengo muy abandonado, ese canal lo tengo muy abandonado también, y la verdad pues me gustaría subir videos ahí, también. Porque pues, a veces pago por los banners y logos, y ni siquiera subo videos después, ¿sabes? Pero bueno, lo importante, lo, ojito, uff, me había apujado ese de atrás, eh. Bueno, lo bueno es que, pues, les voy a empezar a traer videos, que es lo importante, ¿vale? O sea, no se me preocupen por los videos, porque videos yo creo que van a haber de sobra mientras tenga, tenga PC, o sea, Gold, o como se llama aquí. Pero bueno, vale, aquí vamos para arriba otra vez, al tubo, ahí está, perfecto, uy, no, que ploto, eh. Nah, gente, no controlo muy bien este coche, no controlo muy bien este coche, la verdad se me va un poquito de las manos. Vamos, uy, 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 pero este que le... Mira, mira, por la tontería que hiciste nos caemos los dos, así que nos caemos los dos. Por la tontería que hiciste, eh. Pero bueno, mira, ya vamos a octavos, vamos a octavos, ojito. Se puede remontar todavía, es que todavía no vamos... Todavía no vamos ni en la segunda vuelta, o sea, épico. Todavía no vamos ni en la segunda vuelta, así que todavía esto se puede remontar de una manera épica. Ojito, ojito, ojito. 15 adelantamientos, dice que... Vale, ya somos nivel 17, somos nivel 17, ya. La verdad, pues... Yo creo que va a subir muy rápido esta cuenta, esta cuenta... Porque como está doble DRP y doble dinero, pues va a subir rápido el nivel y todo eso. Así que bueno, vamos por aquí por los dos edificios, épica la carrera. La verdad yo no sé cómo jugar carreras hechas por jugadores. Creadas por jugadores con personas, porque las únicas que sé jugar con personas así son las de Rockstar, ya que pues son las que más se une gente. Ojito. Uy, 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 esta carrera del mamoneo está épico, eh. Vamos, vamos allá por el tubito. Ahí está, agarramos el puntito de control y llevamos ya a la segunda vuelta con 11 puntos de control. Son 38 puntos de control. Pues la verdad, vamos bien. Vamos bien, la verdad, o sea... Vamos tranqui. Tranquilito, gente. Ese coche ahí se da vuelta y... No, 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 o sea... ¿Por qué los coches en GTA hacen cosas raras? Ese nos había salido. Ese nos había salido, eh. O sea, como que después voló y salió, no sé, ya. Lo bueno es que quedó ahí grabado. Una cagada. Vamos, agarramos un poquito más de velocidad. Ahí está, perfecto. Sextos. Y soy el nivel más bajo, eh. Pero bueno, ya próximamente voy a estar en el nivel un poquito más alto. Aquí, como les digo, está 2023. Este güey se quedó en el año pasado, no sé qué. Mira, se anda teletransportando, eh. Se anda teletransportando. Bueno, depende de la conexión del internet también, o sea... Tampoco voy a estar aquí diciendo que es hacker o algo así, pero se anda teletransportándolo, güey. Vale, agarramos rebufito, agarramos rebufito. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Gente, épico, épico, épico. Vamos séptimo. Todavía no podemos remontar. O sea, los primeros se escaparon de una manera épica. Se escaparon, pero a full. Vale, gente. Ya está aquí la meta. Así que, bueno. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme un épico like. Suscríbanse a este canal si es que son nuevos. Y bueno, gentes. Ha sido muy corto el video. Nos vemos hasta otro video. Adiós. Yo soy Junior Games. O depende para dónde vaya este video. Para Junior 2, para Junior Games 776. La verdad no sé. Pero bueno, gentes. Hasta la próxima. Adiós.